Música 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 un saludo muy especial y a la última, Oaxaca, Pansano y a la última, Oaxaca, Pansano y a la última, que acabamos en el sur y a la última, que acabamos en el sur y a la última, que acabamos en el sur ¡Señora chingada! ¡Señora para la raza! ¡Voy a estas tancas blancas! ¡Por favor, se nos va a poder! ¡Voy a estas tancas blancas! ¡Se llevó la grúa! ¡Se llevó el poquitito! ¡Se llevó el poquitito de la paz! ¡Y así se han matado! ¡Ya lo tienen la paz! ¡Se llevó todo muy especial! ¡Se llevó la señora Maricera Contel! ¡Se llevó el poquitito de la paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la luna a la luna a la luna a la luna este es el sabor el chileno a los verdes a los verdes el cuerpo guarde a los verdes a la luna el pecho a la luna ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Cernanda! ¡Vamos! Unos, dos... ¡Y ahora mismo en unas pocas! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 y el reto que se hace como genial porque la playa no se raja ni se quema ¿cuál es el reto? ¿ya se cansaron? ¡Vamos arriba! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a ver el reto! ¡Voltamos la mano de las estrellas! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!